Esta es una actividad que creo que es importante en cuanto a la prevención y motivar a la gente, en cuanto a concientizar a la gente en los accidentes de tránsito. En Medrín era importante que se sumara esta actividad a efectos de participar de esta jornada y que cumpla la función de prevención, de concientizar y de tratar de evitar los accidentes, que es lo que queremos todos. El índice preocupa, ¿verdad? Sí, claramente. El índice de accidentes, y aunque haya solo uno, lo que genera en el paciente los daños físicos, emocionales y psicológicos, que genera un accidente de tránsito para todos, para quien conduce, para todos los involucrados. Y en un lugar, además, esta actividad donde circula mucha gente. Sí, bueno, creo que la ventaja del lugar es que hay mucha gente y, bueno, esperamos que se sume más para participar de la actividad con los lentes, eso es que es importante. Importante también, Rotary, participando de esta actividad de Mayo Amarillo, que permite generar conciencia en la gente, ¿no? Bueno, sí, nosotros ya es la segunda o tercera vez que nos sumamos a esta actividad de Mayo Amarillo, porque, digamos, consideramos que, bueno, que la seguridad vial es importante, que tenemos que contribuir a la sociedad, no solo en obras, este, capaz que se vean materiales, sino en este tipo de cosas que hacen que seamos una mejor sociedad. Estamos participando en esta actividad, bueno, llenando de globos la plaza y colaborando con la gente que está haciendo las pruebas con los lentes. Y a su vez, vamos a hacer una actividad el 25 de mayo, sábado, aquí en la plaza también, en apoyo a Mayo Amarillo, este, en la cual vamos a festejar las dos cosas, el día del libro y Mayo Amarillo. Respecto a los libros, vamos a hacer, este, un intercambio de libros, alguien trae un libro que le ha gustado mucho y se lleva otro que no ha leído, regalando marcadores y también, este, embanderando y concientizando sobre Mayo Amarillo.